¡Suscríbete! 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 ¡Qué emoción compartir este momento con ustedes! ¡La perdí a mi mujer en el camino! ¿Está por algún lugar mi mujer, no? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Eduardo. ¿Todo bien? Estábamos viendo una síntesis de algunas de las cosas que han pasado esta semana. Sí. El prólogo de lo que nos va llevando al 27 de octubre, ¿no? Donde, bueno, se juega todo. Uno tiene la impresión que está en medio jugado. Pero veíamos una de las caravanas que esta semana hizo Mauricio Macri. Salta, Tucumán han sido numéricamente importantes. El gobierno se entusiasma. A ver, hay gente que te dice, che, ¿cuánta gente? Como fue Barrancas de Verano. Bueno, a ver, aún en la derrota y aún en la debacle política, el espacio que a mí mismo tiene 7 millones de votos. Digo, si vos no podés juntar en una de esas recorridas, que además se han transformado como en excepcionales, si no podés juntar 20.000 personas, 15.000 personas, depende del lugar, obviamente, 30.000 personas, tuviste más de 7 millones de votos. Sí. ¿La economía bien? La economía muy bien. Bueno, recién veíamos algunas definiciones de Alberto Fernández, ¿no? Y en esto que está haciendo este tránsito hasta el 27 de octubre, donde la clave está... Esa es una pregunta. ...los dólares del Banco Central, ¿no? Sí. Porque él dice algo de que estamos... Virtualmente es default. ¿Qué quiere decir? ¿Que él está adelantando que va a seguir en default? Bueno, ella adelantó... ¿O es una interpretación mala? No, no, no. Yo, él no. Default, nadie quiere caer en default. Me parece que lo que está claro, bueno, ya lo adelantó él también, que él quiere una renegociación de la deuda, reprogramar la deuda. Hasta ahora lo que dicen en su entorno, y lo que dijo el propio candidato Alberto Fernández, es que la reprogramación de la deuda sería a la uruguaya. Esto de la uruguaya es que se pide más plazo... Un chivito. ...pero no hay que... Sí, en la pasiva. Sí, y no hay más plazo, pero no hay ni recorte de capital ni deuda. Lo que pasa es que para ese esquema, la Argentina tiene que encargar un esquema de ahorro importante para decirle que a los acreedores, mira, te pido más plazo, pero aparte de que te pido más plazo, voy a hacer cosas para garantizarte de que te voy a poder pagar en esos plazos. Y eso es un tema que está muy en discusión. Y aparte los números, bueno, en algo que después vamos a hablar, que es esto del show de los impuestos, ¿no? La idea de que todo el mundo está tirando la posibilidad de que venga... Hablando de impuestos y de... Porque hay muchos intendentes que cobran impuestos, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, tenemos hoy dos intendentes de Buenos Aires que nos visitan del oficialismo de Julio Garro de La Plata y Gabriel Cato Pórez de San Martín. Cato Pórez, así se dice. Cato Pórez. De San Martín, del frente de todos. Así es. Vamos a hablar con ellos. Pero, ¿quién está antes? Ahí estaba nuestro amigo Pablo de León. ¿Qué tal? Pablo. ¿Cómo andan? ¿Cómo vas? Voy a contar varias cositas. Primero, un candidato que emula o copia a Raúl Ricardo Alfonsín. Después, también, los planes de María Eugenia Vidal para después del 27 de octubre. Tenemos un menú poco dietético para Alberto Fernández. Y, por último, les cuento que hay algunos políticos que hacen campaña un poco dados vuelta. Muy buenas noches, La Rosca. Buenas noches. Hola, ingeniero. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Los amo. Gracias por venir a verme. Me enterneció. Me enterneció. Yo lo había visto solo a Francisco besando los pies de los fieles. Ahora, me enterneció verlo a usted, presidente, con esa señora en Tucumán. Bueno, de estar cerca de la gente, lo que siempre hemos hecho nosotros. ¿De casualidad usted, Eduardo, no perdió un zapato? Ójole, aclaro, cuando digo zapato, no me refiero a un jugador de news. No ofenda. Por favor. No ofenda, presidente. No ofenda. Quiero decirles que estoy muy feliz, muy contento. Así que gracias, gracias por venir a verme. Júntense, júntense. A ver si hacen un plano más cerrado, así parece que hay más gente. En un ratito hablamos. ¡Los amo! Ok, presidente. Chao, chao. Quiero mucho. Bueno, y nosotros... Antes de arrancar con Garro y Catopolis, está Alejandro Catero. Alejandro Catero, director de Poliartía. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Todo bien. Debate en Capital, que terminé recién. Yo te puedo anticipar algo primero. No me gustan los formatos, me parecen que carecen de interés. Entonces, creo que a lo mejor el ejercicio con el tiempo, digo, el tiempo largo, ¿no? Genera algo que hoy me parece que no genera. Digo, puedo ser políticamente no correcto, pero bueno, ya a esta altura de la vida me puedo dar ese punto. No me quedó claro tu opinión. No, yo creo, Eduardo, yo creo que sí sirven. No creo que cambien demasiado la conducta electoral, ni el debate de la Ciudad de Buenos Aires, ni el que empieza a partir el próximo domingo, menos que algo extraordinario suceda en esos intercambios. Pero me parece que es empezar a generar una cultura entre los políticos de debatir. Por ahora, como coincido con vos, el formato es muy rígido. En otros países del mundo hay debates hasta que son en una mesa los candidatos hablándose cara a cara. Bueno, yo he estado en Brasil con varios candidatos y con los dos candidatos que terminan, y es otra mecánica. Con la poca tradición que hay acá de debates, a pesar de que ustedes en este canal han hecho mucho y han existido durante muchos años con esto, la obligatoriedad del debate y el hecho de que se empiece, supongo que a medida que vayamos tomando práctica, se irá relajando un poco el formato, permitirá más intercambio, pero me parece que es útil y me parece que por lo menos pone y le da la posibilidad a la gente. ¿Vos querés que se aprenda? Pues mi temor, te lo digo en serio, por más que me río, mi temor es que en general, a los argentinos, a nosotros, me incluyo, no estoy hablando desde ningún lado, nos cuesta el aprendizaje. Digo, a lo mejor aprendemos. Cuando uno mira el contexto general de cómo le ha ido al país en décadas, bueno, mucho no hemos aprendido, pero a lo mejor se aprende. A ver, es generar instituciones, es generarle costos a los candidatos que no quieran ir a debatir. Entonces, y obligarlos a responder preguntas, supongo que más adelante, como decíamos recién, en otros países del mundo, los periodistas le preguntan lo que surge en el momento, no está tan guionado y tan acordado todo, pero creo que el ejercicio es positivo, aunque tiendo a pensar, y lo veremos en las encuestas en los próximos días, que no debería cambiar, sobre todo porque fue un debate bastante tranquilo, bastante ordenado, Solano se diferenció más que el resto, Lámez parecía un poco más inexperto y un poco más nervioso, y Horacio Rodríguez Larreta avasalla con la cantidad de obras y la capacidad de recordar calle por calle, lugar por lugar, de cada esquina de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese contexto, no me parece que vaya a cambiar el panorama electoral que vamos a tener en un par de semanas. Cáter, ver lo nacional. Se ve, bueno, Mauricio Macri en la calle, ¿no?, haciendo actos, Alberto Fernández tejiendo y lo anando con dirigentes, con la iglesia, con los industriales, con la CGT. Pareciera que hay un camino que está determinado. ¿Cuál es la fotografía hoy de las encuestas para el 27 de octubre? A ver, yo creo que el 27 de octubre la posibilidad de encontrarnos con una sorpresa y como nos ha ocurrido en las PASO, en donde la diferencia terminó siendo mucho más amplia que la que todos anticipaban, esta vez es más difícil. Es decir, tenemos que ser cuidadosos y humildes en cuanto a la dificultad cada vez mayor de poder anticiparlo, pero la verdad, hoy el contexto y la historia muestra que no hay grandes variaciones de voto entre lo que ocurre en las PASO y lo que ocurre en la elección general. Eso no quiere decir que el 27 no haya cosas en juego. El 27 para mí hay un montón de cosas muy importantes en juego. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está en juego quién va a ser o quién va a tener el control de la legislatura provincial y del Senado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, casi seguro o muy probablemente, Axel Kicillof termine siendo el gobernador, pero no es lo mismo que Axel Kicillof gobierne con una legislatura propia que con una legislatura en manos de Cambiemos. Y si Cambiemos logra mejorar 2, 3 puntos en algunas secciones el resultado del 11 de agosto, se puede garantizar el control del Senado. El 27 de octubre también está en juego muchas intendencias en la provincia de Buenos Aires. Ustedes van a hablar de eso ahora. Hoy Cambiemos maneja 69 intendencias. Un buen resultado le puede dar alrededor de 45 intendencias. Un mal resultado le puede dar cerca de 20, 25. Hay muchas intendencias en juego. Eso nos habla del poder y el equilibrio del poder que viene. El 27 de octubre está en juego también el Congreso Nacional. Y el balance del poder y el control más fácil o más difícil que tenga el peronismo en el Congreso. El 27 de octubre está en juego la Ciudad de Buenos Aires. La capital, sí. Bueno, eso, eso. Obviamente. Y el 27 de octubre... Depende cómo se resuelve esa elección, ¿no? Yo creo que sí. Creo que la elección de la Ciudad de Buenos Aires tiene una importancia muy grande en... Si empieza o no el 28 de octubre la transición. No está claro. Sí está claro la ventaja que tiene Rodríguez Larreta y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. No está claro que eso le alcance para llegar al 50%. Hasta ahora ningún jefe de gobierno alcanzó en una mejor elección el 50%. Así es. Entonces, si no llega el 50%, va a haber un balotage solo y exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires el 24 de noviembre. Asumiendo que no hay balotage nacional, ¿no? Sí, sí. Pensamos que es el escenario más probable. Si ocurre ese balotage el 24 de noviembre en la ciudad, eso lo que va a hacer es demorar la transición que todos estamos pensando que empiece el 28. Porque el gobierno nacional va a jugar todas sus fichas a preservar su bastión territorial. Y el peronismo va a querer ir a jugar todo, a quitarle lo último que le queda al PRO. Entonces, eso puede complicar, por tal vez muy poquitos votos, un mes de transición en un proceso que ya viene bastante complicado la transición. Por último, para mí el 27 de octubre está en juego, si el gobierno no logra forzar el balotage, gran parte del futuro político de Cambiemos y del presidente Macri. No es lo mismo para el presidente Macri sacar 4 o 5 puntos más de lo que sacó y estar cerca de los 40% de los votos, que sacar 4 o 5 puntos menos de lo que sacó y estar cerca de los 30% de los votos. O sea, ¿hoy cómo está? Y hoy está un par de puntos más que lo que terminó sacando las PASO. Porque hay mayor caudal de votantes, siempre las elecciones generales votan más. Porque Esper y otros candidatos están perdiendo mucho de los votos, de los pocos votos que tenían, pero están perdiendo gran parte. En nuestras encuestas hay un leve crecimiento dentro del cuidado que hay que tener con las encuestas. Ahora, decime, vos mencionabas el tema de Macri y yo a propósito te pregunto. ¿También en lo que pueda sacar Macri en términos electorales dependerá de qué manera como viene planteando el radicalismo, Cambiemos se resetea o no como coalición para hacer oposición parlamentaria y discute o no un liderazgo? Bueno, yo creo, Eduardo, que esos son los puntos claves para el futuro de Argentina asumiendo que el peronismo gana esta elección. Acá la pregunta es, ¿la coalición política antiperonista o con las distintas partes del antiperonismo que se generó en Cambiemos, que unificó a un fraccionamiento político que hubo durante todo el periodo del kirchnerismo, va a lograr mantenerse unificado o no? ¿Va a haber un contrabalance del poder o el peronismo se va a sentir más liberado de tener cancha abierta y moverse como quiera? Cuando Cristina Kirchner gana con el 54% de los votos, la anomalía no fue el 54%. De la Rúa sacó alrededor del 50%, Alfonsín sacó alrededor del 50%, Mene sacó alrededor del 50%. Fue el 17%. La anomalía fue que ganó por casi 40 puntos. Claro, Biller fue el segundo, ¿no? Exacto. Porque la oposición estaba dividida entre el socialismo radical, el pro, Carrio, no había... La oposición al kirchnerismo eran los medios, era Clarín y era en un momento la iglesia. No había una oposición política. Entonces, lo que para mí está en juego, como bien decís, hacia adelante, si se confirma la victoria de Alberto Fernández y del peronismo, es qué tipo de equilibrio político va a haber. Y ahí yo creo que el Cambiemos no debe cometer el error en que sus disputas internas que pueden generarse lleven al quiebre de ese polo. Primero, porque tienen garantizado un tercio de los votos. Esta elección está demostrando que esa estructura de los tres tercios de la sociedad que alguna vez hablamos sigue bien vigente. Hay un tercio antiperonista que tiene una visión sobre el Estado, la economía, la integración argentina en el mundo muy distinta al otro tercio que cree en una economía mucho más estatista con la idea de que la economía es una suma cero, que es cuestión de distribución, de sacar a los ricos, pagar a los pobres, que piensa que el Estado tiene que hacerse cargo de todo. Una visión mucho más populista, autarquista. Y en el medio hay un tercio de la sociedad que es la que define para dónde va este país. gente desinteresada en la política, mucho más preocupada por cómo está su situación económica personal, mucho menos ideologizada, que votó a Menem, votó a De la Rúa, votó a los Kirchner, votó a Massa, votó a Macri y ahora castiga a Macri. Ahora, ese tercio, si dentro de dos años o cuatro años el peronismo no tiene capacidad de mejorar las condiciones económicas, podré perfectamente volver a alternativas nuevas de la oposición, como podrían ser Vidal, Larreta, Cornejo, Bueno, eso te iba a preguntar... Pero para eso tiene que estar unificado, porque si la oposición está fraccionada en 20 pedazos no hay capacidad de que eso... Absolutamente. Primero eso. Segundo, el riesgo de que esa segmentación facilite la tentación hegemonista que siempre tiene el peronismo, que ya la vimos en 2011, 2015. Pero además, a mí me parece que lo que, como dato novedoso, se conservaría cierto potencial pensando en tres gobernadores radicales partiendo de la base que Rodríguez Larreta pueda ganar la ciudad, segundo distrito electoral y dos dirigentes que biológicamente, más allá de la rota que sufra Vidal, me parece que tienen potencial a futuro como Vidal y Martín Lustó. Ese conglomerado, bueno, acá hay una oferta... Yo agregaría a Larreta, agregaría a Cornejo, te agregaría en esa ecuación que cambiemos, si se mantiene unido, va a tener por lo menos 23 senadores, que cambiemos va a tener por lo menos 100 legisladores o 100 diputados nacionales, que como decíamos antes, cambiemos puede llegar a tener mayoría en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, pero para eso requiere, pensando en el futuro y asumiendo estas ideas que estamos haciendo de que lo más probable es que tanto gane Larreta como tanto gane Alberto Fernández, para eso requiere que los dirigentes futuros de la oposición puedan coordinar y puedan hacer prevalecer intereses comunes sobre cuestiones individuales. Y dos dirigentes que no hablamos qué rol podrían tener en este hipotético futuro oposición que son Macri y Carrió. Bueno, yo te iba a preguntar si Macri y la idea de que estas caravanas le den así como un barniz de fortalecimiento que después se verifique en los votos, si la presencia de Macri o la idea de que Macri quiera ser visto como el líder natural del espacio no puede ser un obstáculo para esa homogeneidad de que cambiemos. Podría serlo, hay que ver cómo responde el radicalismo, hay que ver cuál es el interés personal de Macri, hay que ver con qué nivel de fortaleza sale Macri el 27 de octubre, con lo que decíamos antes, no es lo mismo crecer y estar más cerca del 38, 40, que caer y estar cerca del 30. Hay que ver cómo es el final de la transición de Macri, hay que ver cómo transcurren los días entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre y hay que sumir en esa ecuación yo creo a Elisa Carrió y hay que ver si a cambiemos como oposición en este hipotético escenario que estamos hablando hacia futuro no le pasa la misma dinámica que le pasó al peronismo como oposición a Macri que en donde había un sector del peronismo mucho más intransigente que era el kirchnerismo y había un sector del peronismo mucho más abierto al diálogo que quedaba en una posición incómoda y acusado por el sector más intransigente de colaborar y ir contra las ideas que deberían defender entonces si hay un dirigente que dentro de esta futura oposición hipotética que cambiemos que cumplen el rol de espejo con el kirchnerismo que sería una línea mucho más dura antiperonista de crítica y de menos colaboración por ahí quedan más desdibujados aquellos que quieren colaborar y cooperar y tomar posiciones más de centro entonces hay que ver si sigue el juego de una grieta y una división o eso tiende a correrse hacia el centro una cortita el peronismo parece unido pero no en materia económica esta semana inclusive se conocieron algunas posiciones del PJ digamos institucional que le dice a Alberto Fernández bueno hay que congelar tarifas por 100 días hay que poner impuestos extraordinarios a los bancos hay que poner impuestos extraordinarios a los que blanquearon esto me parece que hay como como decirlo digo lo sintetizo una cosa una parte de la gente que está al lado de Alberto Fernández dice vamos a blindar vaca muerta y otros te dicen no vaca muerta vamos a verlo vamos a revisarle los costos y vamos a revisar como sigue me parece que la unidad política en materia económica todavía está bastante oscilante yo si y tiendo a no coincidir con la frase inicial del peronismo está unido si está claro que está unido está unificado y hay una coordinación ahora sabemos que atrás de eso hay una tensión las cosas que dice Pichetto hoy de sectores del kirchnerismo no es el único peronismo que las piensa el único peronista que las piensa cuando uno mira la foto solamente 5 o 6 meses atrás veía un peronismo y dirigentes peronistas diciendo cosas muy distintas a las que se dice hoy hablamos mucho de una hipotética rol de la oposición pero también en algún momento no creo que al principio porque al principio las necesidades y la unidad seguramente va a estar pero está claro que hay material para que haya tensiones fuertes entre distintos sectores del peronismo en un futuro no tan lejano entre los Fernández también posiblemente pero si no es a nivel cúpula seguramente a nivel más abajo es más probable que aflore gracias muchas gracias vamos con los intendentes que son acá los hombres ¿cómo le va? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué dices? muy bien ¿cómo estás? ¿cómo estás? voy a saludar a Garrón me voy a cruzar señor ¿cómo va? ¿bien? ¿estamos? ¿vos acá, no? a la izquierda bueno ¿cómo no? bueno a ver escucharon lo que estuvimos hablando con Alejandro tensiones en el peronismo la verdad que las tensiones que tiene hoy el peronismo es en relación a los problemas que tiene la Argentina Eduardo ¿cómo vamos a cumplir con este voto de confianza que nos dieron el 11 de agosto la gente decidió que Alberto sea la salida de la crisis una crisis que viene de allá lejos una crisis que no termina de tocar piso que no sabemos hasta dónde va a seguir destruyendo empleo hasta dónde va a seguir generando más pobreza y en ese marco dos o tres decisiones muy claras del peronismo la primera es no vamos a mirar el pasado echándole la culpa al gobierno que termina el 10 de diciembre si vamos a contar la realidad con la que nos vamos a encontrar creo que va va a ser falta tomar distancia para entender la dimensión de la crisis que nos deja el gobierno de Macri a partir del 10 de diciembre en segundo lugar entender con mucha claridad que se sale de esta crisis creciendo se sale de esta crisis dialogando con los sectores de la producción y del trabajo y esa es de alguna manera la prioridad la convocatoria que Alberto viene haciendo a todos los sectores y lo hace al otro día de sacar el 50% de los votos entonces creemos que ese es el camino y en tercer lugar que en la agenda pública estén los problemas de los argentinos que dejemos de discutir cuestiones menores y que realmente la política de una vez hacia adelante pueda representar y expresar esas preocupaciones cotidianas que tiene la gente los problemas de la gente son normales llegar a fin de mes poder cuidar a los suyos poder sentir que el trabajo que tiene lo va a poder mantener lo que estamos viendo en la Argentina no es normal no es normal tener tasas del 70% no es normal que un comerciante en La Plata o en San Martín esté todo el día y no entre nadie a su comercio no es normal que en esta Argentina tengamos que pagar tarifas dolarizadas cuando todos vivimos ganamos y tenemos nuestra economía en pesos Garro desde hay tres planos digamos la pelea por la intendencia la mirada sobre lo que ha ocurrido en Buenos Aires en Las PASO y lo que usted visualiza desde su lugar en la provincia en la provincia y la mirada nacional Macri no digo no le estoy pidiendo un pronóstico pero digo Macri más allá del resultado podrá seguir siendo la referencia de la coalición cambiemos eso está para rediscutirse ¿cómo lo ve? Mira yo antes que nada lo primero que veo es que soy muy respetuoso del voto de la gente del de Las PASO y del que todavía falta y la verdad que por ahí no coincidiendo con Gaby en el sentido de que aún falta una elección que es compleja que la estamos peleando pero falta un tiempo y yo confío en la gente y jamás subestimaría ganar o tener perdido una elección por supuesto sin desconocer sin desconocer el momento de dificultad que tiene nuestra economía y varias cosas que han pasado pero sí es cierto que sin ninguna duda ha habido un voto enojado descontento desilusionado que hemos salido en estos últimos 45 días a reconquistar y a trabajarlo muy fuertemente con mucha presencia sobre todo en el territorio y esa lucha y esa pelea la vamos a dar porque entiendo que hay que defender a la provincia de Buenos Aires a los territorios a los municipios es muy importante esto que conversaban de de senadores de diputados de intendencias hay muchas cosas en juego no hay nada terminado y entiendo que se abre una etapa muy importante para nuestro país pero creo que hay algo muy clave que es dejar las diferencias de lado de una vez por todas dentro de un rato cuando termine el programa este Gabriel va a ir a San Martín tiene su gente yo vuelvo a mi ciudad tengo a la mía nos debemos a ellos y la verdad que que si le va bien al país esté quien esté no va bien a todos ¿no? pero hay algo que siempre está en discusión cuando se plantea cosas de los acuerdos nacionales los industriales después de reunirse dicen yo lo que necesito es bajarme los impuestos para tener competitividad la CGT y los sindicalistas lo que piden es bueno hay que recomponer el salario rápidamente los intendentes hay una cosa que me parece que hay un reclamo que son las tasas en general municipales los cuales siempre quedan un poquito escondidas ¿qué es lo que van a aportar ustedes en términos de tasa municipal? posibilidad de bajar impuestos para posibilitar esto que usted habla de recomponer la actividad economía bueno cada intendente va construyendo decisiones todos los días para ver cómo aliviar este momento de crisis de las pymes en mi caso declaré en el 2017 la emergencia pymes y bajé el 40% los impuestos a las pymes y a los comercios eximí a 10.000 abuelos del impuesto municipal ayudo a pagar a todos los clubes de barrio esa tarifa de luz y de gas que no se puede pagar y por supuesto que todos tenemos que pensar cómo y de qué manera vamos a encarar esta etapa a partir del 10 de diciembre que requiere esfuerzos de todos lo que sí está planteando Alberto a partir de este diálogo social es que esos esfuerzos sean un poco más parejos que podamos de alguna manera nivelar una cancha que nosotros sentimos humildemente que en estos cuatro años siempre se desniveló para el mismo lado y la verdad que es una dinámica donde todos perdimos en estos cuatro años perdió el empresario pyme pero también perdió el operario que trabaja en la textil de Villa Lynch pierde el comerciante pero también pierde el desocupado entonces me parece que tenemos que romper con esta dinámica y pensar seriamente en un modelo económico más sustentable cómo recuperamos el poder de compra cómo generamos tasas que sean más razonables para que una pyme pueda invertir cómo recuperamos esa capacidad ociosa que tiene Garro en la Plata que tengo yo en San Martín de muchas industrias que tienen máquinas apagadas porque es mejor negocio hoy tener la máquina apagada que tenerla prendida bueno cómo la Argentina vuelve a tener un sentido de mayor normalidad yo creo que el voto del 11 de agosto fue un voto de mucho sentido común y cuando un presidente gobierna mal tiene que irse y cuando un gobernante un intendente gobierna mal tiene que irse y vendrá otro y si nosotros gobernamos mal en estos cuatro años si nos toca ganar el 27 de octubre bueno seguramente habrá otra alternativa y esa es la alternancia y me parece que realmente eso es bueno para la democracia en ese sentido Barro digo ustedes en esto de que si el voto es como dijo Gato Podi es racional y demostró lo que se vio como lo vivieron ustedes junto a la competencia junto a la a la política que tiene la mejor imagen del país que es María Eugenia Vidal yo creo que María Eugenia fue lo mejor que le pasó a la provincia sin ninguna duda porque hemos trabajado juntos porque sé de su convencimiento de su pertenencia a la provincia de su vocación perdón ¿cuál sería la explicación entonces? porque lo que dice Danilo tiene razón y lo que dice también digo a ver la política con mejor imagen y usted realza partes de su de su tarea pierde la provincia como la pierde tampoco en las PASO habrá que ver qué pasa en octubre tampoco en las PASO lo ha perdido por supuesto quizás hubo un mensaje que no supimos oír o escuchar y por eso ahora profundizamos el trabajo ese que es escuchar y aprender de lo que la gente nos diga a partir de lo que no se vio y entiendo que esa es una autocrítica muy saludable y caminar por la calle en los momentos buenos como en esto que son complejos escuchar a la gente y corregir y a lo mejor no vimos determinada cuestión y hoy profundizamos en investigar ese nicho pero todos vamos a coincidir y Gaby es un intendente de la oposición y vamos a coincidir en el fondo de infraestructura municipal en el programa de Lamba y en muchísimas cosas que tuvo San Martín y nuestra ciudad que fue sin distinción de partidos esto en la provincia de Buenos Aires hacía mucho que no sucedía entonces lógicamente que hay un mensaje de la gente de un descontento de una desilusión que hay que volver a trabajar y nunca hay que abandonar el trabajo ese para volver a recuperarlo de esto no hay ninguna duda si no uno tendría que ser un necio ¿no? y uno acá hay bien ahora que te podés yendo a la figura de la gobernadora ¿cuál es su explicación? ¿por qué Vidal pierde? siendo lo que indicaban los números los números son relativos siempre siendo la dirigente mejor ponderada aparentemente a nivel de la ciudad sí no sé el tema de las ponderaciones pero me parece que más allá de las intenciones de la gobernadora más allá de su buena voluntad lo que la gente evaluó también en estos cuatro años son los resultados y la verdad que los resultados en la provincia de Buenos Aires no son buenos ¿los resultados económicos o los resultados globales o los resultados de la gestión? los dos usted dice que la gestión de Vidal fue mala sí, fue mala ¿fue peor que la de Scioli? cuando uno analiza la situación de la educación cuando uno analiza no me contestó 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 no me parece que que todos coincidimos que hay problemas estructurales y que Scioli también dejó una agenda con un montón de temas no resueltos y hay cosas que habrá hecho bien y que hizo bien y hay muchas cosas que yo lo critiqué y ustedes me han invitado a este programa y me han escuchado ahora la verdad es que yo quiero ser muy claro en este sentido la evaluación que hace el ciudadano de la provincia de Buenos Aires sobre estos cuatro años de María Eugenia Vidal tienen que hacerse sobre bases muy concretas en el conurbano la inseguridad sigue siendo un problema gravísimo la lucha contra el narcotráfico no tiene un correlato concreto y directo en nuestros barrios la gente en nuestros barrios cree que la cosa está peor en materia de droga y narcotráfico el Cedronar dice que aumentó la oferta y es más fácil acceder a la pasta base o al éxtasis entrar a un hospital público provincial es realmente una radiografía de cómo está la salud en la provincia de Buenos Aires que está muy mal la realidad es que termino la realidad es que la vida de un vecino en la provincia de Buenos Aires tanto por las políticas de Macri como por las políticas de Vidal cotidianamente estuvieron invadidas por mucha angustia por mucha angustia vinculada a la inseguridad por mucha angustia por no llegar a fin de mes por mucha angustia a tener que pagar boletas de luz que son absolutamente impagables y creo que a todos nos pone esto la vara muy alta muy alta y tendremos que tener nosotros la responsabilidad si la gente nos elige de hacer las cosas mejor a ver digo los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires están en un proceso de todas las guardias nuevas me voy a mi ciudad para no ir a la ciudad más de 500 millones invertidos en San Martín con el AMBA no en San Martín no será en otro lugar bueno no hubo esa inversión ninguna de AMBA ninguna no no ninguna entonces yo digo un fondo educativo donde de 320 edificios públicos de la provincia de Buenos Aires que es un fondo que la provincia le da a la municipalidad más de 260 escuelas nuevas que se caían a pedazos y no en San Martín tres jardines que estamos esperando después de cuatro años que se hagan y una escuela la 502 que empezó en Scioli en el 2013 y todavía no la terminamos no se inauguró lo que se hacía ya sabe bien con el fondo educativo en los municipios se usaban para recitales no se invertían en educación el fondo educativo cuando se creó en el 2010 al 2015 la inversión en educación pública de la ciudad de La Plata con la excusa que no es del municipio habían sido cero pesos se caían los colegios 11 edificios nuevos y 260 obras de 311 con plata que ya los municipios percibían con una ley que sacó la provincia de Buenos Aires que obligó a los municipios a destinar un porcentaje a esas obras porque antes se iba en los shows en el caso de mi ciudad se iba en los shows en el chaqueño para la vecino en Soledad que son excelentes y que nos gustan pero había otras prioridades y eso pasaba en nuestra ciudad los hospitales públicos vayan a verlos con triage con showroom puede ser en los municipios de Cambiemos no en los municipios de la oposición seguro en el hospital Thompson se fueron hace 3 años de las obras y abandonaron esas obras ¿no recibiste nada de la provincia a diferencia de la gobernación de Scioli nada? no lo mismo más o menos lo mismo poco muy poco en obras y en transferencias muy poco ¿te parece poco obras? no en obras ninguna casi ninguna en San Martín en el Metrobús que la tuvimos que arreglar 4 años en la historia de San Martín fue una de las gobernaciones que más invirtió en San Martín pero bueno creo que lo que no voy a polemizar lo que está claro es que la gente entre otras cosas votó porque la verdad que en lo que tiene que ver con el bolsillo con llegar a fin de mes con el trabajo eso es otra cosa con el estado de la economía la verdad que este gobierno bueno le fue mal fracasó y creo que está esperando claramente que con otro modelo que con otras políticas podamos poner en marcha la economía una última pregunta chiquitita si usted estaba de acuerdo con haber desdoblado las elecciones en la provincia fuimos uno de los intendentes que lo conversamos muchísimas veces se lo planteamos al jefe de gabinete y a la gobernadora pero también somos respetuosos de la decisión que tomó la provincia primero y principal había que someter a los bonaerenses a cinco elecciones en un año y segundo también era discutir una especulación electoral en un momento y la verdad que eso habla también hoy es fácil hablar casi todas las provincias desdoblaron claro bueno pero digo también a veces en la vida mantener la coherencia de lo que la gente digamos te apoya te da te da una responsabilidad y mantener esa coherencia de no especular con una elección más con digo hoy hablar del desdoblamiento es muy fácil porque ya pasó está muy bien pero digo ahora hay que mirar para adelante hay que seguir trabajando para crear empleo y oportunidades les agradezco muchas gracias a los dos nosotros hacemos un corte y a la vuelta ya estamos con Pablo y nada charlando con Daniel también y estamos de vuelta en la rosca con poca luz me parece ahora estamos apareciendo estamos ahorrando la tarifa viene dura la tarifa viene dura y claro dijo recién que atopó y viste que dijo la tarifa no se puede pagar efectivamente efectivamente bueno y como estamos Dani tenías muy bien tenías un par de cosas para decir si bueno primero el show de los impuestos tenía para decir el tema este que esta semana hubo un documento que le acercó el PJ a Alberto Fernández en la reunión en una reunión que tuvieron y donde bueno se habla de congelar tarifas por 100 días las propuestas para en esos 100 días ir viendo cuáles son los costos de las empresas y cómo son los costos la situación de las empresas de energía esto bueno imagínate lo que genera en el sector energético especialmente pero en todas las empresas el tema de la revisión de los costos y los precios en algo que bueno en la semana tuvo la manifestación también de las palabras del presidente Macri bueno que la inflación en la inflación también hay como componente de los empresarios y de la cartelización que determina el nivel de precios que me parece que está todo muy relacionado con la campaña el otro tema bueno está relacionado con este documento del PJ que propone impuestos excepcionales para la ganancia de los bancos en los años 18 y 19 y para los que blanquearon con tasas del 2 al 15% una cosa realmente será que si es que esto se llega a aplicar alguna vez es que ningún gobierno peronista piensa alguna vez llegar a hacer un blanqueo porque se estarían tirando un tiro en el pie pero bueno ahí aparece mucho el tema de la discusión de cómo van a cerrarse las cuentas a partir del año que viene y lo que se escucha mucho es mucho aumento de impuesto y poca reducción de gasto por lo menos esto es lo que está y nadie habla de eso yo vi un Fernanda Vallejo fue el otro día que propuso Fernanda Vallejo es diputada bonaerense que propuso triplicar el aumento a los bienes patrimoniales en el exterior declarado sí claro sí sí bueno el tema podrás declarar podrás hacer me parece que viene viene por ese lado me parece que esto genera mucho temor no sé qué es lo que va a pensar Alberto Fernández porque lo que está claro que el próximo gobierno sea quien asuma lo primero que va a tener que hacer es ir a Washington en Estados Unidos a discutir qué va a pasar la renegociación de la deuda y empezar a pensar un plan bien concreto terminada el año que viene vencen unos 30 mil millones de dólares más o menos la mitad en dólares la mitad en pesos el problema que tenés es que los dólares por ahí los conseguís el tema de los pesos es que si los tenés que emitir todos el problema va a ser la inflación dos cositas y vos mencionabas Estados Unidos mencionaste estoy mal en Estados Unidos hasta el lunes estuvo Sergio Massa enviado especialmente por Alberto Fernández hablando de estas cosas hablando de renegociación de la deuda la salida a la uruguaya plazos más largos pero no quita el gabiaba todo eso ahora se encontró con un problema y él lo hizo público y al hacerlo público marcó una diferencia con Alberto el problema es que en todos los lugares donde fue por lo menos en los lugares sensibles en términos políticos le preguntaron por algo que está ocurriendo y Argentina cómo mira la crisis en Venezuela y Argentina cómo mira lo que está pasando en Ecuador donde las denuncias del propio presidente Lenín Moreno y del grupo Lima que es ese grupo en el cual Alberto dijo bueno a lo mejor si yo soy presidente me voy cosa que al embajador Edward Prado en Argentina le cayó muy mal digo ese grupo Lima es el que dice bueno detrás de lo que está pasando y más allá de lo que ha hecho Lenín Moreno con el quita de subsidios aplicando receta del fondo está la sombra Rafael Correa el expresidente de Ecuador digamos acicateado por Venezuela esto es un problema que para reconsiderar el tema de la deuda Alberto va a tener que tener en cuenta y Sergio Massa se lo comunicó a su regreso ¿cómo va a ser? no es fácil ¿por qué no es fácil? porque no es un problema geopolítico porque a ver si uno lo rasca un poquito Alberto Alberto es una dictadura pero no lo puede decir públicamente porque en el medio está la situación de Florencia Kirchner en Cuba Cuba es el puntal en la región que tiene el régimen de Maduro después está Irán está Putin que Putin ya lo empieza a mirar con cierta desconfianza pero Cuba es el puntal que tiene el régimen de Maduro allí está Florencia y dentro de este cuadro complejo un alivio un alivio el tribunal oral federal número 5 hizo lugar a todos los pedidos de prueba y peritajes de las defensas en la casa Los Auses donde están implicados procesados Cristina Florencia y Máximo esto es una buena noticia para ellos ¿por qué? y porque este juicio como dijo el otro día Ferreira sobre el de los cuadernos y este juicio no sé cuándo va a empezar un tema que vos planteabas el tema de Alberto Fernández y esto de que está gestando el acuerdo de precios y salarios ¿no? el acuerdo de precios y salarios en realidad me parece que en el caso que sea la presidencia viene cajón con algún aumento de salarios y con algún acuerdo de congelamiento de precios por algún tiempo el tema es ¿sobre qué se va a basar? digamos porque en la Argentina hubo muchas experiencias ya de acuerdo de precios y salarios que a los seis meses terminaron volando por los aires porque no se viene a las cuentas públicas digo acá el tema es si vas primero a un acuerdo de precios y salarios y después haces un plan económico o primero presentas un plan económico y después le haces o simultáneamente haces un acuerdo de precios y salarios porque si no empezás por la deuda y no empezás cuánto se va a llevar los intereses de la deuda en los próximos años va a ser difícil calcular cuánto recaude y cuánto gasta el Estado y entonces el acuerdo de precios y salarios puede llegar a ser muy transitorio ¿viste? muy de corto plazo y terminar en una inflación bueno como pasó ya en la Argentina esto de los acuerdos se naufragaron porque el tema fiscal terminaba siendo el talón de Aquiles ¿no? el tema fiscal es que el Estado siempre termina gastando más de lo que recauda y en la Argentina eso ya es una historia muy repetida y que es difícil de tolerar y aparte con un país que no tiene crédito que está cortado el crédito y que el próximo gobierno sí o sí en algún momento va a tener que salir al exterior a buscar fondos si es que quiere crecer en alguna vez así es tenemos una visita dale dale ¿cómo andan? hola Pablo ¿cómo están? ¿bien vos? muy bien ¿qué tenés ahí adentro? agüita agüita tranquilo bueno cortito y al fin qué tipo austero ¿no? voy a ser austero voy a ser austero con el tiempo también les voy a mostrar relajate les voy a mostrar un video que yo sé que les va a gustar Daniel Eduardo miren esto y después hablamos a ver si les hace acordarle a alguien señor director lo que tenemos que saber que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunte al costado del camino hacia dónde marcha por qué lucha por qué luchamos o hacia dónde vamos tenemos que contestarles díganle a todos que luchamos por la unión nacional para constituir la unión nacional luchamos para promover el bienestar general luchamos para afianzar la justicia para nosotros para nuestros hijos para todos los hombres del mundo que quieran evitar este suelo argentino bueno ¿quién se copió de quién? ¿se acuerdan? no hay duda Capitanich candidato gobernador del Chaco está bien igual pasar de romper un diario de romper un diario a recitar la constitución es un gran avance en la democracia desde luego desde luego buenas noches buenas noches Ricardo lo acabo de ver a Capitanich imitando a mi padre y estoy indignado porque lo imita mejor que yo el desgraciado mi padre decía que con la democracia se come se educa y se cura y en este caso podríamos decir que con las elecciones se come se educa y se curra y por último dedicarle unas palabras a Capitanich palabras que alguna vez también mencionó mi padre a vos no te va tan mal gordito hasta luego lo que vos decís es cierto lo que me llamó la atención a mi que no es solo un problema de contenido había como una modulación de la voz de Capitanich imitándolo bueno está bien tomó un modelo triunfador el kirchnerismo alfoncinista está de modo perfecto campaña María Eugenia Vidal está en campaña lo decía Garro lo decía Cato Podis pero tiene planes ya para el 28 de octubre ¿saben qué está haciendo? se va de vacaciones no bueno quizás se tome unos días con los hijos eso sí pero antes ¿qué va a hacer? va a dejar la base militar donde vive obviamente porque los números hoy todos saben en el búnker de Vidal que ya son irremontables ¿qué va a hacer? ahí la vemos preparada para irse de mudanza está mudándose a la casa de los padres unos meses la pena vos sí va a ir a la casa de los padres ¿por qué? porque después con la plata que tiene ¿se acuerdan que tenía una casa en Castelar? sí claro la vendieron pero nada matrimonial exactamente por eso bien dice Daniel 50 y 50 ella con ese 50 va a empezar a embalar como vemos en la otra foto y se va a meter en un crédito hay que ver cuándo y esto Daniel lo sabe bien un uva decimos que no cuándo se puede llegar a meter un crédito para comprarse un departamento en la ciudad de Buenos Aires donde va a estar fundamentalmente la tarea política de la renta no 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 va a seguir en la provincia pero va a estar muy cerquita con la reta ojo ojo con los ministros que pueden ir a la administración de la reta bueno donde están en campaña y muy hambrientos es en el búnker de Alberto Fernández porque ponen el búnker y de repente empiezan a llegar pizzas de regalo pizzas de regalo pizzas de regalo llegan las pizzas de Néstor de regalo las garpan de regalo de arribeño y moldes las pizzas de Néstor vienen las pizzas de Néstor bueno hay un boliche que se llama las pizzas de Néstor o lo de Néstor que les regalan pizzas que pasó esa semana no vinieron mal las pizzas con lo cual hay algunos muchachos que dicen por favor pues se pelearon ¿qué pasó? larguen la pizza alguno por ahí lo vio Alberto y dijo suspendamos la pizza son riquísimas las pizzas buenas noches ¿cómo le va? sí ahora ¿cómo anda? ante todo quiero agradecer no lo entendía a Pablo ahora lo entiendo porque lo estoy viendo en algunas fotos y hay una parte del cuerpo que ya no se le ve no entra todo no se haga el gaseoso con el mayor respeto dicho esto ante todo quiero agradecer a las pizzas de Néstor la verdad que son muy inspiradoras cuando las como siento que voy a terminar con la fugaceta de dólares al exterior voy a ponerle levadura a los salarios para que comiencen a crecer y la inflación va a quedar chatita como una pieza a la piedra hasta luego muchachos todo sigue bien bueno y yendo para el lado de Cambiemos vieron esta campaña de lo damos vuelta lo damos vuelta bueno hay gente muy creativa demasiado creativa miren esto y vemos que es muy poquito polémico dale se le da vuelta y esto se da vuelta mauricio da vuelta y esto se da vuelta se da vuelta y esto se da vuelta no funciona la vuelta no funciona la vuelta y el gato se da vuelta se le da vuelta y el gato se da vuelta no funciona la vuelta bueno el gato pensá que está parado claro que bien que creativo que estupidez que estupidez por el amor de Dios por favor que se piensa que somos tarambanas nosotros bueno hablando yo quiero decir estos temas de los spots y demás le traigo el nuevo spot con el que piensa llegar a la segunda vuelta a la baña vamos a verlo estamos listos a ver vamos Julio quiero pedirte que el 27 de octubre nos votes porque sabemos comprender al otro y porque tenemos lo que hace falta para solucionar los problemas capacidad de diálogo y mucha humildad ah me van a acompañar estos que tengo atrás pero ni los nombro ni los miro porque acá el único que sacó el país de una crisis fui yo perdón si tengo cara de traste lo que pasa es que los publicistas me hicieron meter detrás de este atril para que no se me vean las sandalias con medias no entienden nada Graciela deja de mirarme los pies aguanten los hipsters la vanguardia es así vota consenso federal lista 137 Roberto Lavaña presidente y el marido de esta actriz que tiene un lunar al lado de la boca y no me acuerdo el nombre vice listo gente ya pueden moverse impresionante es exclusiva muy bueno Julio muy bueno por favor vamos a seguir investigando los esportes si por favor hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo y nosotros vamos a las cartas Pablo gracias gracias maestro nosotros tenemos que jugar a las cartas vamos con la primera a ver director y bueno ancho de oro si señor y se vino y se vino estamos ya en candidato a gobernador salta por el peronismo si le ganó las paso por eso es el ancho de oro porque a ver cuál es el sentido el ancho de oro te acomoda por ahí no te hace ganar una partida pero te acomoda a ver Gustavo sabes lo que le permitió este triunfo las paso frente a dos candidatos que presentó el kirchnerismo bueno fue quedar muy bien y le ganó por creo 14 puntos quedar muy bien posicionado para las elecciones generales a ver esperemos no es poca cosa un hombre que estuvo en su momento con masa que pasó por cambiemos bueno ha sido premiado en fin tenemos otra carta más vamos a ver quién viene acá será un ancho un ancho fuerte dos cuatro 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 ya sé ya sé ya sé cuatro de copas ya sé ya sé míralo un míralo míralo qué especie de candidato bueno ¿sabe lo que pasa? la verdad que es una persona correcta tiene algunas cosas un poquito de cabeza dura pero tiene algún problema con la pobreza eso lo que te iba a decir o viste claro la frase aquella que todavía se recuerda que no hablo de los pobres y se pobreza porque estimatiza y qué dijo estimatiza a los pobres qué dijo ahora dijo que las familias pobres había familias que por no tener trabajo vendían droga para vivir me parece que tiene un tiene un problema con los pobres no porque no los quiera no 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 hay como esta cosa de estigmatización le da vuelta a Axel Kicillof maestro cuatro copas usted se va a tener que hacer cargo de millones de pobres en la provincia que probablemente gobierne a partir de diciembre no y aparte es difícil digo para alguien que bueno caltecidamente en la política Kicillof tiene esta característica de que está metido en un andar a nivel de economista viste y ahí es muy fluido es muy fluido pero la política y me parece que la política bonaerense tiene otros códigos que otras necesidades el juego es distinto cuatro de copas se va la plata nosotros nos vamos hasta el juez que viene si señor gracias chau gracias por estar ahí gracias por ver el video